Música ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo tal la vaina hermano? Oye es 29 de julio del 2024 y son las 4 y 45 de la tarde A esta hora estamos casi a cumplir 24 horas De que finalizara el día de las elecciones en Venezuela Que estaban pautadas para el 28 de julio ¿Cuál es el corolario de lo que allí sucedió? Un gran fraude electoral De mil cabezas ¿Ok? Lo que pasa es que lo más evidente del fraude es el resultado numérico Pero es que el fraude no se ejecutó ayer El fraude tiene ejecutándose más de 10 años Porque desde el momento de que la pecueca del zambo de sabaneta Se va para Cuba a marcar calavera y que lo terminen de matar En ese momento comienza el gran fraude Porque el bobo de Cúcuta no calificaba para ser canciller Ni vicepresidente y mucho menos presidente de la república Presidente encargado Ni una cabeza de machete Nada Esa rata no califica de acuerdo a la maldita constitución de los chavistas Porque ese cabezañema es colombiano No es venezolano Solo por eso Luego tienes que sumarle que es un narcotraficante Terrorista Asesino Prevaricador Y un violador de la constitución Continuo Entonces ese es el primer fraude Por lo tanto esa rata Nunca debería haber sido candidato presidencial La segunda parte del fraude es Que la Contraloría General de la República En la cabeza de un infeliz Batracio Rejalamecate Lambiscón Como Elvis el Pavoso No podía haber descalificado a la señora Maché Haberla inhabilitado Por los argumentos que esta rata empleó Pero claro Como después eso fue A la corte del malandro Melquera Y la bruja Morticia Entonces la inhabilitaron Pero la señora Machado fue electa En una votación popular Que ganó sobradamente Y era la candidata Para el evento Pero al descalificarla Se vuelve a cometer fraude Después Adelantan la fecha de elecciones Que de acuerdo a la constitución Tenía que ser en el mes de diciembre Del último año del periodo presidencial Y la adelantaron a julio Y eso es fraude Después no permitieron Que el grueso de los venezolanos Que no están en el país Que no estamos en el país No pudiésemos inscribir en otra parte Para votar Por lo tanto se nos violó El derecho de elegir Y el derecho a ser electos Y por lo tanto Fraude otra vez Después Nunca se permitió Depurar las listas Siguen votando Millones de muertos Pero además Que al no solo permitir Que votaran 65 mil personas Fuera de Venezuela Eso significa Que habían 21 millones De personas habilitados Contando De que hay 8 millones Que no están en la república Por lo tanto Fraude Y así Siguen avanzando Y después consiguen Que se utilizaron Todas Las instituciones Del estado venezolano Para hacer campaña Para este batracio Criminal infeliz Y además Se utilizaron Las fuerzas Hambriadas Para que se Ejecutara La parte del fraude Que significa De que estos batracios Controlaban quién entraba o no A los centros de votación Y luego vemos A un estúpido Infeliz De los 8 soles Que es el bolsa de padrino A decir cualquier Cantinflada Para avalar el fraude Y después Tenemos que Todos los policías Mil ancianos Hambreados Y soldados Infantes Etcétera Todos los oficiales Entregados de nalgas A la conducción De un infeliz colombiano Por órdenes De la dictadura Castrista cubana Fraude otra vez Y luego Por supuesto Entonces Aprovechándose De que la oposición No tenía Necesariamente Todos los testigos En todas las mesas Porque la logística Y la plata No alcanza Además Porque se inventaron Una nueva norma De que si tú no eres Elector En la mesa X No puedes ser testigo Pero si tú Votas En una urbanización De la misión Vivienda Pues de bolas Que no puedes ser testigo Para la opción Opositora Porque si tú Dices que eres testigo De María Corina Te quitan la casa De la cual estás viviendo Con esa misión De mierda Por lo tanto Fraude Y así por el estilo Llegamos al momento En que este Rata Del bienpavoso Lee El primer boletín Del resultado parcial Y resulta que eso no fue Impreso En la sala De totalización Por lo tanto Fraude Y así ves Que todo lo que ejecutaron Esta rata Fue fraude continuado No solo el resultado Por lo tanto Hoy Lo que vivimos Es una clara Opción Que la señora Machado Lo dijo muy claro Ayer Venezuela tiene un nuevo Presidente Que es el señor González Urrutia El señor Edmundo Esa es la verdad Como del tamaño De una Catedral Ese es el señor Presidente Y este Batracio Entonces siguen El fraude Y hoy se presenta El muy golfo En el CNE Para que le den La credencial Del presidente electo Y este arrastrado Plastemier Hijo de la gran put Procede a juramentarse Por el próximo periodo De seis años Mira mamarracho Y es que se te olvidó La constitución Que tanto invoca Mojón de mierda La constitución Dice que tú Te puedes juramentar Después Del 10 de enero Del año que viene Así que si tú Adelantas el juego Significa que te pasaste La constitución Por el forro Y el país No tiene Estado de derecho Y aquí es la ley De la selva Sálvese quien pueda Y sálvese ustedes Si pueden Y esa es la razón Por la cual Hoy Luego de la Heroica declaración De la señora Machado De que Venezuela Tiene un nuevo presidente Los venezolanos Salieron por las tripas Con la rechera Que le caracteriza A una población Que está desperdigada Robada Desalmada Asesinada Atracada Robada Y salió la gente A la calle A protestar Claro En esta fase inicial La gente sale Con cacerolas Pero ya hay sitios Diferentes De la geografía Nacional Donde la gente Ha salido En otra actitud Así que solo queda Recordarle a todos Esos malditos Infelices Que se uniforman De verde Azul De grijo De morado Que recuerden Que todos Echamos sangre Pero ellos También No vayan a creer Que porque tienen Un chaleco Antibalas Son como Las comiquitas De bad thing Mis alas son Como un escudo De acero Y repelen balas Si huevo Lo único que repele Balas Es el chaleco Pero el cuello No está cubierto La cara No está cubierta La femoral No está cubierta Y así por el estilo Los cascos Tampoco están Indemnes Y lo único Que le queda A los venezolanos Hoy es Que lo que consiga Que sea contundente Charapo Pico Chicora Machete Cuchillo Martillo Chopo Y de ahí Para adelante Lo que usted consiga Que eche candela Bin Laden Triqui Traquis Saltaperico Y demás cosas Todo el mundo Tiene que salir calzado Porque el que salga Solamente con una cacerola Bueno Le pueden dar Esbalín Portoche Hoy El que vaya a salir Y se vaya a rastear Tiene que rastearse Y mañana Y pasado Y hasta que lo queremos Quitarnos estas pecuecas Y rémoras de encima O Hasta que algún grupo De oficiales De las fuerzas Digan Digan Si acabo esta mierda No le paro Más bolas A nadie Bateo Y corrido Si acabo El juego Game over Eso es Lo que puede pasar Y lo único Que uno Tiene que rezar Es que la señora Machado Y el señor González Que son los líderes Que son los líderes De este Juego Estén A buen Resguardo Porque si dan papaya Estos malditos Infelices Dirigidos por los cubanos Los van a buscar Y los van a cazar Y no podemos tener Más mártires Y Todos aquellos dirigentes De la oposición Las pecuecas del G4 Los Ramones Y todo ese poco De sabandijas Que se hicieron Los toches Que tú no lo ves Que aparecen Al lado de la señora Machado Y el señor El mundo Ojalá y se escondan Bien y se pierdan Porque el que los consigue Y los pele También puede reclamar Su yo-yo En la esquina Al día de hoy Está claro Venezuela Votó por un Cambio Venezuela Se quiere quitar A estas sabandijas De comunistas Y narcotraficantes De encima Y Es buena parte De la opinión Internacional De darle apoyo Al resultado Empezando por el senador Rick Scott Marco Rubio Y muchos dirigentes Republicanos Porque las ratas De los demócratas Empezando por Blinken Y la bruja La mala Ellos necesitan Que los chavistas Vengan a robar El resultado Al que atire En noviembre Y por eso Es que se hacen Los toches Pero Es importante El apoyo Del señor Milley Es importante De dirigentes Europeos De todo pelaje Y eso sí La rata De zapatero El que lo consigue El que lo consigue Y lo pele También Que tiene que Cobrar su Yoyo Y a la rata Monedero Ese pupú De perro El que lo vea Que se lo casque Pero estos maldito Sigue uno de esos Pélelo Y reclamen Buscarla Tenga presente Que el futuro De su vida De su vida Su familia Y sus hijos Pasa Por cuidar Esa señora Y el que se coma A la luz Después no salga A decir que estaba Cumpliendo órdenes Porque le puede pasar Lo que le pasó A los nazis En el juicio De Nuremberg O lo que le pasó A los japoneses En los juicios De Tokio Pescuezo No retoña Y la venganza Un plato Que se come frío Y toda esa rata No la deben Y el bolsa Del conde Del furrial Y el bolsas De el colotordoque Y la bruja De su hermana La huérfana Y la que se le va A la plancha Sepan Que más pronto Que tarde Tienen que coger Sollocito Y sepa La put mierda Porque en Venezuela Los vamos a buscar Y los vamos a pelar Y ese cuento De amor y paz Eso fue hasta ayer A las nueve de la noche A partir de ahora Es Corran ratas Porque el que los vea Y los pele Después no se pueden quejar Bueno Se me cuida Chao chao Bollitos de corazón A dos mil quinientos Del paquete A yacas de pollo A dos mil quinientos Cada una A la orden A los bollitos de mazorca A dos mil quinientos Del paquete Bollitos de corazón A dos mil quinientos Del paquete A yacas de pollo A dos mil quinientos Cada una Que ya no se han